Buenos días, Dios os bendiga a toda España que me estéis viendo. Estoy en mi paseo rutinario y he pasado por un campo que me ha llamado la atención el Espíritu Santo. Es un campo de melones todo amarillo. No lo sé si lo veis, lo veis ahí. Todos. Y me hablaba el Espíritu Santo y quiero compartirlo con vosotros. Y me decía, ¿te das cuenta en ese campo? Está lleno de coloridos de melones amarillos. No los cogen, porque solamente sirven para adornar el campo pero no los puedes llevar a la mesa porque no tienen salud ni tampoco propiedades para curar el cuerpo. Y me decía el Señor, así sea tu mensaje. No seas un mensajero de coloridos mensajes que no traen solamente que atractivo al campo y que ponen color a tu ministerio pero que no traen salud ni vitaminas al que te está oyendo. Ayúdenos el Señor a buscar la presencia del Espíritu Santo y a no traer tanto colorido sino más contenido. El Antonio de Almoradí que se os quiere y se os ama. Un abrazo para todos. Salud para los enfermos. Adelante a los afligidos, a los desanimados. Dios bendiga nuestra obra y bendiga a los dirigentes. Amén.